¿Qué pasa con Verónica Gajardo? Entonces lo que hemos hecho es una alianza con esta organización no gubernamental para poder coordinarnos en la entrega hacia los sectores más vulnerables. Y hoy día aquí tenemos agentes de campamentos, agentes de campamentos de emergencia, agentes de barrios, agentes que están en problemas. Y le estamos facilitando la posibilidad de venir con un modelo de distribución bastante innovador a poder elegir qué es de lo que aquí tenemos. Lo que tenemos necesita para poder llevarlo a los integrantes de su familia y así mejorarles en parte la calidad de vida. Así que estoy muy contento, muy agradecido y muy agradecido también de Dios de haberme regalado la posibilidad de haber entrado en contacto con esta ONG y en particular con una muy valiosa persona como es Verónica Gajardo.